Lo que importa es ser capaz de ofrecer una experiencia de aprendizaje. Si somos capaces de ofrecer al alumno o a quien aprende una experiencia que sea memorable o que sea suficientemente pregnante, da igual el medio. Por supuesto que las relaciones entre personas tienen muchas más posibilidades de convertirse en experiencias pregnantes, o sea, porque intercambias más cosas, quiero decir, físicamente incluso ver la cara, hemos estado en momentos que no veíamos la cara al otro, o hemos estado solamente con las pantallas, o en clase con mascarilla, o sea, hemos probado todas las situaciones intermedias y al final lo que te das cuenta es que te toca construir como una atmósfera capaz de volver memorable lo que estás haciendo, ni más ni menos, que el alumno sea capaz de hacer lo suyo. ¡Hola, Santiago! ¿Qué tal estás? Fenomenal. Muy buenos días. Pedazo de taza tienes, o sea, lo mío es de aficionado, al lado tuyo. Hombre, somos profesionales del Arquicafé. Bueno, ¿qué tal va todo? Bastante bien, bastante bien. Un placer estar contigo tomándome un café a estas horas de la mañana. Está fantástico. Muy bien. Bueno, todavía recuerdo como, no sé, sería como hace 12 años. ¿12 años ya? 12 años que te mandé un correo. Santiago, tienes un blog fantástico. Ah, qué simpático es verdad. Mándame 500 palabras para que lo pongamos en nuestro recién nacido blog de Stephen Ibarno. Madre mía. ¿Cuánto ha pasado, eh? Es increíble, es increíble. Y ahí seguimos. Eso es lo alucinante, ¿no? 12 años, 12 años. Oye, vosotros tenéis también vuestra veteranía, ¿eh? O sea, no es poco lo de Stephen Ibarno. Ha ido además creciendo. Es admirable, la verdad, la persistencia. Bueno, ¿recuerdas cómo fue la idea de montar un blog y luego cómo has sido capaz de ser tan constante en tantos años? Pues mira, lo recuerdo perfectamente porque sigue estando la motivación detrás por los estudiantes. Siempre las clases se quedaban cortas y era la manera, lo hemos hablado muchas veces, de continuar un poco lo que estaba sucediendo en la clase. O la pregunta que se había quedado inconclusa o el tema o la foto sin comentar o la pregunta que no ha quedado suficientemente bien matizada. Y luego, a partir de ahí, bueno, como sigues dando clase, al final siempre quedan temas pendientes que contestar. Y a eso luego va sumando el sentimiento también de responsabilidad con lo que vas haciendo. Claro, o sea, es como una planta o como... O sea, aparece muy pronto la palabra cultivar, ¿no? Cerca de lo del blog. O sea, yo creo que un blog es como la tierra o como una planta o como la amistad. O sea, hay que cultivarla si quieres que crezca. O si quieres por lo menos que se mantenga y no se estropee. Y hay que dedicarle tiempo, regarla. Bueno, pues hay que ponerle agua, que le dé el sol, que se airee. Muy bien. Y de hecho, no solo escribes, obviamente, en tu blog, que tiene como una estética muy concreta, incluso un número de palabras muy concretos. Pero, por ejemplo, cuando te liamos también para que escribas con nosotros en Fundación Arkea, ahí cambias un poquito ya incluso a veces el tono. ¿Cómo ves este cambio de registro? O incluso cuando profundizas más en temas de educación, ¿cómo ves la cosa? Pues que somos arquitectos y por fuerza tenemos que adaptarnos al terreno que nos toque actuar. Y efectivamente tienes que cambiar el tono muchas veces, tienes que cambiar la temática, la longitud, porque cada sitio necesita, tiene su propio lenguaje, su propia forma de expresión, te diriges a gente distinta. Yo creo que es parte del estar en las redes el saber qué tono conviene utilizar en cada uno de los sitios. Yo creo que esa es una de las claves que cualquiera que haya estado viviendo en las redes y cualquier joven lo sabe, está obligado a mantener. Vamos, vosotros en Stephenie Barno lo tenéis clarísimo. Lo tenéis clarísimo también, ¿no? Y con vuestras múltiples patas, tanto en la Fundación como en tantas cosas que tocáis relacionadas con el mundo de lo digital, tenéis clarísimo que cada sitio, cada persona merece respuestas adecuadas, ¿no? Yo creo que están ahí parte del tema de que lleváis 10 años vosotros, más de 10 años ya, o sea. Y una cosa es la red en sí misma y otra cosa son las redes sociales, ¿no? Por suerte, los que llevamos ya mucho tiempo y aunque no seamos nativos digitales, pues incluso hemos visto nacer y morir redes como Google Plus. Hemos visto aparecer nuestros blogs cuando prácticamente en realidad no había redes. Estaba una especie de Facebook, una especie de Facebook, digo, comparado con lo que hay ahora. Instagram ni se le esperaba. Entonces, claro, ¿cómo en tu caso, que estás tan liado como vamos a ver ahora con todos tus múltiples frentes, vas sacando también tiempo para dedicarle a las redes e incluso en tu Instagram poder tener 14.000 seguidores que se dice rápido y una interacción tan potente? ¿Cómo lo haces, Santi? No es un mérito mío, la verdad. Es más mérito del juntar gente alrededor de temas que le interesan, pues eso, precisamente a la gente, ¿no? No considero que los números sean tampoco escandalosos visto el panorama en general de las redes sociales. Quiero decir, es más bien modesta siempre la... Vamos, las aspiraciones no son para nada grandes. Pero sí que hay una aspiración grande, por ejemplo, de tener cierta concurrencia con lo que se ofrece. Eso sí que es la mayor aspiración. Yo lo he dicho muchas veces y el otro día también lo he dicho medio en broma en otra conversación parecida a esta, que yo siempre preferí tener 100 habitantes que 100 visitantes y prefería alguien que leyera varias veces un texto mío que mucha gente que leyera el texto mío una sola vez o que participase de la red una sola vez. O sea, yo creo que la persona que entra y sale, que es muy propio del movimiento de cómo nos movemos en la red, es en realidad menos fácil de establecer diálogos, que es que al final lo que uno aspira a hacer, ¿no? O sea, cuando estás en la red es lo que... Vamos, yo no soy buen monologuista. Y la aspiración de cuando uno está en la red es ni más ni menos que dialogar. O sea, eliminando ciertas barreras como son la distancia o la edad o... Pero por lo menos manteniendo ciertas cosas en común, como pueden ser las temáticas, sobre todo en torno a la arquitectura, ¿no? Yo creo que ese es el... Por lo menos como lo enfoco yo y me consta que tú también. De hecho, esto de escribir no solo te da para escribir en muchos blogs o en varios posts a lo largo de tanto tiempo, además con esta constancia que, insisto, uno a la semana para... También entraremos en los temas de lo cotidiano, que normalmente no se tratan y que a ti tanto te gustan. Pero bueno, también te ha llevado a escribir libros, libros de papel, de estos que algunos todavía leen o algunos todavía leemos y que a veces parecen un poquito, como dices, otro libro. Y sí, sí, Santi ha sacado otro libro. Yo he perdido la cuenta, Santi. ¿Cómo llevas esto de escribir los libros? ¿Te llevan mucho tiempo? ¿Cómo lo enfocas? Los libros es una... A ver, es que los libros es otra película porque los libros exigen librar a la página de la inmediatez porque sabes que el libro puede que dure lo mismo que el texto escrito en la red. O sea, es una especie de sobre responsabilidad al final porque va a quedar... Se supone que el libro, aunque no está tan claro, que la red no vaya a durar todo más en la red que en el libro, esa cosa de la permanencia, o por lo menos cualquiera que tiene como vocación docente, sabe que el libro es una de las patas fundamentales de lo que uno quiere transmitir. O sea, el libro es un mensaje para cuando no estés ni siquiera tú delante. Tiene una vocación evidentemente de permanencia pero también no es exactamente el mismo tono y el mismo orden ni los mismos textos que aparecen en lo digital. O sea, te ves obligado a repensarte de alguna manera, resumirte, cortarte, enhebrarte de una manera distinta. Es un trabajo distinto. Yo lo entiendo como un trabajo distinto, complementario seguramente, pero tiene mucho que ver con el cómo juntar pedazos de lo que ha sido haciendo esa semana. Esos han sido los primeros libros. Ha habido libros también que han sido con un hilo conductor de una manera distinta, si quieres, más clásico, más convencional o más académica. Pero a los que te estás refiriendo tienen que ver con esta cuestión de cómo enhebrar las cosas de una manera distinta y con mayor vocación, si quieres, vamos, como de permanecer. Y de hecho, esto que comentas del tono yo creo que es súper importante, cómo hay que cambiar obligatoriamente el tono en el cual escribimos un artículo para un blog, el tono que escribimos nuestros textos, en este caso para tus libros, e incluso cuando se ha escribido un pequeño texto para Instagram, cada vez decís, oye, ¿en dónde estoy ubicado? Me pongo diferente. Y también hay otro tono, mucho más serio y mucho más, quizás más profundo, en el que os ponéis los que estáis más habituados en el mundo de la investigación. ¿Cómo llevas este otro mundo de la investigación que tantos años llevas ahí detrás, incluso también con el tema de la revista Constelaciones? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo de Constelaciones y la investigación es un mundo aparte. La verdad que el tema de la investigación es un tema muy bonito porque es parte de las obligaciones de cualquier profesor en la universidad hoy en día. La investigación es parte fundamental de la universidad, por mucho que se diga que en realidad la universidad simplemente es un sitio de formación. Y la investigación, casi en su sentido literal o en su sentido, si quieres, más profundo, tiene que ver con la difusión de la investigación. O sea, durante mucho tiempo parecía que simplemente el hecho de investigar ya garantizaba el hecho de ser investigador. Sin embargo, la investigación tiene esas dos facetas, la parte nocturna y la parte diurna. O sea, la parte nocturna es la que uno está obligado a avanzar sobre el resto de disciplina con una propia técnica, metodología, con unos objetivos. Y por otro lado está la parte diurna, si quieres, que es el tema de la difusión de la investigación. En ese sentido, todas las universidades que se aprecien tienen también que ofrecer como campos para que la difusión de esa investigación se produzcan. O sea, porque tú puedes estar investigando, pero como no hagas llegar esa investigación a la gente, es una investigación nula. En esas dos facetas yo creo que, bueno, pues cada investigador, cada profesor tiene que hacer y sentirse atraído por temas y ser consciente también que nunca, como ahora principalmente además, el investigador ha estado tan acompañado y con la obligación de trabajar tanto en equipo. Esa es una de las cosas también interesantes que está pasando ahora. El tema de las redes, como las redes y la investigación de repente te permiten llegar mucho más rápidamente, no como el siglo XVI Galileo, que se enteran hasta que escribe su libro Pasatiempo, hoy casi al instante, y no solo en el campo de la arquitectura, sino principalmente lo hemos visto, bueno, en la medicina o en farmacia o en otros campos, cómo estos descubrimientos y estos grupos de personas que están trabajando en distintos sitios del mundo con temas comunes son capaces de colaborar mucho más rápidamente en nuestro tiempo. Yo creo que eso es uno de los grandes milagros. En el campo de la arquitectura, que siempre vamos como a otro ritmo y de otra manera, sin embargo sí somos capaces de localizar dónde están determinados focos de trabajo en torno a ciertos temas. Yo creo que el investigador, más que nunca en la arquitectura, hoy está más comunicado para bien y trabajando más en equipo. Y yo creo que eso es uno de los grandes cambios que por lo menos vivimos en la universidad y cualquiera que se dedica más o menos a investigar. Bueno, siendo todo esto súper cierto, obviamente, ¿cómo ves esto de que, claro, yo aquí un poquito desde al lado, digamos, vemos que a mucha gente igual como muy obsesionada también con el tema de los puntos, de dónde publico, de cómo publico, tengo que sacar X cosas para luego estar en la NECA, todo esto también es como muy desgastante, lleva mucho tiempo. ¿Cómo lo ves, Santiago, esto? Es un sistema absurdo. Yo reconozco que estoy metido en él, pero uno se resiste a escribir en base a puntos o a investigar en torno a puntos. O sea, estás obligado a hacerlo, pero si lo piensas, y haciendo un recorrido histórico no lo vamos a hacer aquí ahora, investigar es lo que pasó con Vitruvio cuando no tenía ilustraciones. Y la propuesta gráfica de toda la gente de una generación, a partir de sobre todo el Renacimiento, tratando de ilustrar un texto que no tenía ilustraciones, eso es investigar. Investigar también es lo que hace, te digo, Kuljas cuando escribe el manifiesto retroactivo o alguno de sus libros, o Venturi con complejidad y contradicción, o Bitcover o Colin Rowe cuando dibujan esquemas que sirven para descubrir el orden subyacente de las villas de Palladio y luego de Le Corbusier. Lo que quiero decir con esto es que estos señores no estaban inmersos en JCRs, ni en índices, ni en puntos. Y yo creo que eso es investigación de verdad, porque han sido capaces de construir conocimiento y eso sí que, entre comillas, impactaron mucho más que los índices de impacto de si te han visto tres o te han visto cuatro, porque el índice tal del mercado anglosajón te dice... Quiero decir, estoy metido, como todos, en el mundo de los puntitos del JCR y el sistema de acreditación, pero sin embargo no podemos perder de vista que de verdad la investigación y el impacto a largo plazo va de otra cosa. Ha sido siempre y ha ido siempre de otra cosa y irá de otra cosa. Yo creo que las métricas ahora mismo de la investigación están siendo contraproducentes. O sea, no tenemos otro sistema alternativo mejor, pero se está convirtiendo en un laberinto difícil de escapar, la verdad. Pues sí. Y fíjate que ya estamos entrando aquí en muchos temas diversos, libros, blogs, investigación, docencia, todo esto que estuvo aquí y ahora, ¿cómo te lo imaginabas cuando estabas en la Escuela de Arquitectura? ¿Te imaginabas lo que iba a venir o te imaginabas más un arquitecto que iba a hacer sus proyectos y hacer sus concursos? ¿Cómo te imaginabas cuando estabas en la escuela? ¿A mí mismo? Sí. Madre mía. Esta es la pregunta del millón. Claro, porque es una profesión que no puedes hacer planes a largo plazo por mucho que te empeñes. O sea, tienes que ir, pues como eso, como decíamos antes, eres arquitecto, lo único que tienes claro es que tienes que ir adaptándote al terreno que te toque actuar o proyectar, ni más ni menos. O sea, yo he pasado por muchas fases en lo personal, pero ya lo sabes que siempre he tenido como la vocación muy fuerte de fondo y de trasfondo de la docencia, o sea, porque empecé, según acabé la carrera prácticamente me puso con la tesis doctoral porque quería, tenía muy claro que quería seguir aprendiendo y tenía muy claro también que la única manera de seguir aprendiendo es enseñando. Con todo el sentimiento como de responsabilidad que ello conlleva y como sabes que no tienes ni idea, quieres seguir aprendiendo y haces la tesis. Y después, como no tienes ni idea después de haber hecho la tesis, pues sigues estudiando para enseñar o transmitir a la vez que enseñas a gente un poco más joven que tú. O sea, estaba todo muy ligado y ese ha sido como el hilo conductor de fondo de toda la carrera, pero a la vez he estado haciendo obra, tú lo sabes, he estado trabajando con arquitectos a los que uno sigue admirando y reconociendo como referencias. O sea, y uno se ha ido, al final acabas en el territorio puro de la docencia, pero sin renunciar ligeramente a seguir haciendo obras y dentro de cinco años, si me dices dónde estoy o dónde voy a estar, seguramente cambiemos otra vez. Puede ser la inestabilidad a lo mejor algo perjudicial, pero yo creo que es más bien un síntoma de juventud. O sea, yo creo que los jóvenes lo tienen muy claro, que la inestabilidad es parte del territorio en el que nos toca movernos a los arquitectos. Pregúntale a un arquitecto hoy que sale por la puerta de una escuela de arquitectura si sabe lo que va a ser de él dentro de cinco años. Nadie lo sabe. Tienen muy claro qué cosas no quieren hacer. Qué bien. Y en estos tiempos de la escuela de arquitectura, cuando te ayudaras todavía más joven que ahora, ¿qué profesores recuerdas con especial cariño? Buah, buenísimos profesores. Tuve profesores buenísimos, buenísimos, buenísimos. Fíjate que yo llegué a mi escuela cuando ya se habían jubilado los grandes maestros. Pero tuve la suerte de tener a profesores buenísimos en estructuras, en proyectos, por supuesto, en construcción. La verdad es que tuve profesores buenísimos. He pasado por profesores buenísimos. Y luego, alguno de los jubilados los puede disfrutar o profesionalmente de manera lateral o en los cursos de doctorado también. O sea, llegué a tener contacto con Javier Carvajal y con Oiza incluso cuando había acabado la carrera. O sea, fue una suerte, la verdad. Fue una suerte. Bueno, y Rafael Moneo también fue un papel decisivo en tu desembarco profesional. Cuéntanos un poquito, ¿cómo recuerdas? Bueno, el aprendizaje con Rafael es seguramente el... Fíjate que si la carrera marca un salto cualitativo en la vida de cualquier persona, seguramente para mí otro de los saltos cualitativos fue la tesis doctoral. El siguiente es el paso por el estudio de Rafael. Y lo digo en el sentido... Seguramente en el estudio de Rafael lo que uno puede aprender o lo que yo aprendí, al menos en mi caso en los cinco años que estuve, fue ni más ni menos que el sentido de lo que es de verdad ser arquitecto. En el sentido profundo. O sea, de exigencia, de compromiso con el trabajo, de sentido de pertenencia a un gremio y a una profesión que tiene muchos antecedentes y en el que estás obligado a responsabilizarte de pertenencia a ese nivel de exigencia que viene desde muy atrás y estás casi como condenado a dejar los siguientes. O sea, el sentido verdaderamente profesional que tuve ocasión de vivir de primera mano cerca de Rafael va en ese sentido. ¿Qué cabe esperar de un arquitecto que siente su profesión como parte de una continuidad muy lejana pero a la vez como parte de una responsabilidad irrenunciable con el mundo de la cultura y con el mundo de, si quieres, el mundo intelectual? Yo creo que esa es la piedra de toque que uno... Hay muchas maneras de ejercer la profesión de arquitecto, eso lo sabemos todos. Pero la manera o la posición en la que Rafael se ha colocado a mí siempre me ha interesado muchísimo que es no haber dejado ni la docencia ni la investigación ni la construcción y haber amalgamado un... por supuesto con sus capacidades, cada uno tiene las suyas pero haber sido capaz de no haber perdido de vista que tenemos responsabilidad para analizar también nuestra obra, el futuro y la de nuestros compañeros con un rasero lo más elevado posible. Seguramente Rafael, como todo el mundo que haya tenido contacto con él es la piedra de toque de nuestra generación y de las pasadas, o sea es el rasero no tanto por lo que te puede gustar más o menos su arquitectura sino por la actitud con la que se enfrenta la arquitectura, ¿no? Qué bien Y seguro que esta actitud que aprendiste también ahí también la sigues aplicando ahora que estás en la Escuela de Arquitectura pero ya no solo como profesor sino un poquito más en tareas de dirección. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este salto de ser un profesor a de repente dirigir un equipo y toda la complejidad que ello lleva y esto, lógicamente, tu visión también de la arquitectura y como arquitecto pues cómo se ha puesto en juego en esta nueva faceta de tu vida. Bueno, pues esto es una cosa es un reto y es un es un proyecto bonito en el que, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Pablo Oceum no había tenido ocasión de había estado previamente dirigido por ingenieros toda la Escuela Politécnica y nuestra rectora tuvo la intuición o si quieres la confianza o las dos cosas no sé o la generosidad también de confiar en un arquitecto más que en mi persona confiar en un arquitecto para organizar como lo haría un arquitecto una escuela que va más allá de la pura arquitectura y que recoge también varias ingenierías. Yo estoy muy agradecido sobre todo por la visión no tanto, insisto, por mí en persona sino por esa capacidad de una institución y de la inteligencia también o la visión estratégica de Rosa Visiedo de haber entendido que un arquitecto puede aportar cosas y visiones distintas o alternativas a las de otros profesionales. Yo creo que ese es el reto que yo ahora mismo estoy asumiendo con cierta ilusión la verdad porque claro, cualquier arquitecto en su sano juicio hubiera seguramente dicho que no pero cualquiera que le ponen también a proyectar un sitio o por lo menos una escuela con herramientas de arquitecto se lo toma como un sentido muy constructivo en el sentido literal y figurado y en esas estamos trabajando con materiales distintos en vez de he cambiado el hormigón por personas y el cemento o el o la el vidrio o el acero los he cambiado por una estrategia para la escuela y bueno y es un cambio de materiales si quieres pero al final acaba siendo algo comprensible entre los parámetros de la arquitectura ¿no? Y ahora que estás tan cerquita también del mundo de los ingenieros ¿qué crees que podemos aprender los arquitectos de los ingenieros y viceversa? Un montón yo estoy aprendiendo un montón de los ingenieros el trato con los ingenieros es es una cosa enriquecedorísima muy 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 potente la manera que tienen de estructurar con una pragmaticidad o sea el pragmatismo es de un ingeniero es admirable y la manera de enfocar la estructura mental de un ingeniero y de un arquitecto siempre parece que han sido muy enfrentadas en mi casa estoy rodeado de ingenieros quiero decir siempre ha sido como muy chocante la manera en que unos estudios u otros estructuran la cabeza y sin embargo creo una vez que trabajas con profesionales de la ingeniería bueno no solo había bueno cualquiera que haya construido la más misera de las casetas de los perros sabe que al final el trato con los ingenieros es enriquecedor pero a nivel de la docencia a nivel de la construcción de una escuela es no solo útil sino muy enriquecedor en el sentido también personal o sea tiene una manera distinta de enfocar las relaciones entre personas la docencia cómo estructurar la docencia y es muy complementaria muy complementaria yo estoy muy orgulloso del equipo con el que trabajo no solo por sus cualidades personales sino también por su enfoque y en estos tiempos en los que te está tocando aquí liderar también toda esta historia tan potente de la enseñanza una nueva enseñanza ¿cómo crees que ha influido todo lo que hemos vivido en estos dos años de estar desde el principio incluso recluidos en casa la aparición de normalizar las videoconferencias el poder teletrabajar también la educación expandida de alguna forma que coja más fuerza ¿cómo a día de hoy que estamos un poquito ya en otro sitio crees que las nuevas tecnologías o todo lo digital o todo lo online pueden seguir contribuyendo a tener una mejor enseñanza o ves que volvemos un poquito más a lo presencial y nos olvidamos de lo digital ¿cómo ves todo esto? Mira te voy a contar primero cómo lo enfocó la Universidad de San Pablo CEU y fue integrar o sea desde el confinamiento pasaron dos días y todo el mundo nos pusimos online y además se dotó extraordinariamente bien de medios a toda la universidad y funcionamos muy muy bien eso a nivel de el cambio de chip fue automático o sea esta cosa de la conversión a lo digital y a distancia en remoto fue forzada evidentemente pero nos adaptamos muy muy bien y los alumnos los primeros y luego te das cuenta que en realidad da un poco igual a ver me explico de lo que se trata para que se produzca el aprendizaje y es a la conclusión que llegas después de haber pasado por lo digital lo analógico lo híbrido hemos pasado por todos los estadios hemos llegado hasta odiar lo digital porque ya no podíamos más estar como atendiendo las clases en todos los estadios posibles en realidad yo he sacado un aprendizaje y es que lo que importa es ser capaz de ofrecer una experiencia de aprendizaje si somos capaces de ofrecer al alumno a quien aprende una experiencia que sea memorable o que sea suficientemente pregnante da igual el medio por supuesto que las relaciones entre personas tienen muchas más posibilidades de convertirse en experiencias pregnantes o sea porque intercambias más cosas quiero decir físicamente incluso ver la cara hemos estado en momentos que no veíamos la cara al otro o hemos estado solamente con las pantallas o en clase con mascarilla o sea hemos probado todas las situaciones intermedias y al final lo que te das cuenta es que te toca construir como una atmósfera capaz de volver memorable lo que estás haciendo ni más ni menos que el alumno sea capaz de hacer lo suyo y en ese sentido yo creo que las herramientas se han quedado aquí y esta conversación que estamos teniendo no la podríamos tener fácilmente si fuera de otra manera pero a la vez somos conscientes cada uno de cuáles son las virtudes y las desventajas de cada herramienta ¿no te parece? Sí y estoy totalmente de acuerdo además y el haber probado un poco todo como dices pues nos da una perspectiva que ahora de alguna forma podemos elegir también si queremos ir un poquito por aquí o un poquito por allá ver las ventajas y desventajas que antes pues no las sabíamos ¿no? entonces yo creo que que ahora se abre un mar de posibilidades y quizás lo que yo veo es que hay varias escuelas de arquitectura como que están más pendientes de este tema y otras que me da la sensación de lo que voy oyendo o voy viendo pues como que rápidamente como que vuelven al origen ¿no? y que se olvidan de que todo este mundo 2.0 pues nos puede dar muchísimas posibilidades a todos los niveles ¿no? pero bueno cada uno pues irá viendo su caminito y que es lo que más le conviene y bueno Santiago ya para ir terminando el futuro ¿cómo te imaginas este futuro como os he hablado tan incierto? ¿qué te gustaría? ¿te gustaría sacar más libros? ¿te gustaría seguir haciendo arquitectura? ¿te gustaría hacer todo? ¿qué te gustaría? ¿cómo te imaginas? no voy a decir dentro de 5 años que ahora tenemos claro que no podemos dentro de un año año y medio ¿cómo te imaginas? dentro de un año me veo recogiendo o concentrando muchas de las cosas que estamos lanzando ahora o sea dentro de un año en lo personal seguramente con un poco de suerte habrá un libro que ya estaba escrito y que ha estado rondando seguramente estará publicado sobre lo cotidiano y en cuanto al proyecto colectivo ahora mismo en el que estoy me veo con alumnos cada vez más internacionales la verdad me veo rodeado de inevitablemente una manera de docencia que habrá cambiado o sea tendremos habremos integrado y convertido la manera en que enseñamos en una cosa más alternativa dinámica seguramente también más rica o más enriquecedora para nuestros alumnos o sea en la dirección de la enseñanza del aprendizaje seguramente veo hay más actividades más interacción más riqueza y más allá de la aún veo el mundo más incierto pero cada vez más en manos de los jóvenes la verdad o sea veo con esperanza lo que está pasando en las universidades y lo que veo entre la gente que se está formando o sea eso es el mayor principal motivo de esperanza ahora mismo lo veo cada vez que entro en clase o sea veo que que tenemos asegurado un mundo mejor gracias a los que están en las aulas es el lo que te diría casi claro de hecho ahora que comentas un poquito esto de los jóvenes y también antes hablabas de diferentes tipos de ser arquitecto ¿no? el otro día te veíamos en otro debate que estaba por ejemplo Ter ¿qué papel crees que juega o que o sea nosotros parece claro que una figura tan potente como Ter que es arquitecta y es capaz de conectar con tantos no arquitectos y de vez en cuando les cuela temas de arquitectura lo cual nos parece fantástico y esta figura hace no tanto hace dos o tres años era casi impensable ¿cómo crees que los jóvenes arquitectos qué consejo le darías un poquito influenciado por todo esto? ¿qué posibilidades les ves en este aquí y ahora para que puedan seguir un caminito igual diferente del trazado hasta ahora? bueno cada uno es que la maravilla que ha conseguido Ter o muchos de los que estaban en aquella mesa es ni más ni menos que descubrir su propio camino o sea cada uno ha hecho una apuesta por ver lo mejor que pueden dar con su propia personalidad o sea yo creo que eso es clave o sea empeñarse en copiar sistemáticamente a otro es el te aboca al fracaso el asunto es descubrir cuáles son tus puntos fuertes tus propios puntos donde te consigues sentir más cómodo sea construyendo sea trabajando para otro sea en otro país sea en en youtube o sea en en una panadería o sea creo que ahora mismo de las cosas más positivas que tiene lo que estás diciendo es que seguramente ya todos los alumnos llevan integrado a qué no quieren dedicarse y cuáles se conocen cada vez mejor y eso es un punto importante para saber qué quieres hacer sobre todo que bien Santiago pues muchísimas gracias por tu tiempo y un placer como siempre tenerte con nosotros el placer es mío Lorenzo siempre es un gusto estar con Estefano y os agradezco muchísimo no solo la amistad sino la invitación al café que espero que haya muchas más ocasiones de tomar café pues seguro que sí nosotros siempre que podemos le intentamos liar a Santi para cada cosita en la que estamos metidos y a la que se descuida y le llega un correo de este piribarro normalmente por suerte además nos dice casi siempre que sí así que nada un placer y si estás viendo este vídeo y has disfrutado de esta entrevista que segurísimo que sí y no estás suscrito a nuestro canal ya estás tardando dale a la campanita cualquier duda o sugerencia como siempre será bienvenida un abrazo chao chao la feo la feo la feo la feo la feo Gracias por ver el video.